Y con más amor Tomando ando por ella, sufriendo ando por ella Brindo por su amor, su querer Borracho en las cantinas, tomando con mis amigos Buscando tu amor y tu querer Dime, dime corazón, si te puedo querer Dime, dime corazón, si yo te puedo amar Dime, dime amorcito, que siempre seré tu amor Dime, dime amorcito, que siempre me amarás Dime corazón, si yo te puedo amar Dímelo por favor Para La Paz, Oruro, Puntosí, Cochabamba, Santa Cruz Y toda Bolivia ¡Ellidos por amor! Zenando Joaquina con cariño Tomando ando por ella, sufriendo ando por ella Brindo por su amor, su querer Borracho en las cantinas, tomando con mis amigos Buscando tu amor y tu querer Dime, dime corazón, si te puedo querer Dime, dime corazón, si yo te puedo amar Dime, dime amorcito, que siempre seré tu amor Dime, dime amorcito, que siempre me amarás Para Marcelo Torres, en Buenos Aires, Argentina Gonzalo, Gonzalo Dime, dime corazón, si yo te puedo amar Dime, dime corazón, si yo te puedo amar Dime, dime amorcito, que siempre seré tu amor Dime, dime amorcito, que siempre me amarás Para Marcelo Torres, Argentina, Chile, Perú, Bolivia y toda América Y nos vamos con Dudu Studios La Paz Bolivia Dime, dime corazón, si yo te puedo amar Dime, dime corazón, si yo te puedo amar Gracias Gracias Gracias